Bueno, porque lo conozco, porque es prenda de garantía para el país, por su experiencia, por su seriedad y lo más importante, el compromiso que tiene de continuar esta importante obra que el presidente Uribe ha realizado por el bien del país en estos ocho años. ¿Y por qué los colombianos deben de votar por Juan Manuel Santos? Yo creo que por esas mismas razones, porque yo creo que una es la historia de Colombia antes del 7 de agosto del 2002 y otra muy distinta después del 7 de agosto del 2002 cuando se posesionó Uribe. Yo creo que esto no lo pueden olvidar los colombianos, hay que tener memoria. Todo lo que se ha hecho en estos ocho años, la seguridad democrática, la confianza inversionista, la cohesión social, la tranquilidad y la esperanza que renació en los colombianos en estos ocho años de gobierno de Uribe. Yo creo que lo importante es, como lo ha dicho el propio presidente, que a la nación no se le cambió el rumbo.